La Roja Sub-20 consiguió su segundo triunfo en fila en el torneo internacional Granja Comari, luego de derrotar por 2-0 su similar de Bolivia en la fecha 2 del cuadrangular que se está jugando en Brasil. El duelo comenzó favorable para el equipo dirigido por Patricio Ormazava, luego de que a los 5 minutos de partido el delantero de Colo Colo Luciano arriesgada convirtiera el primer tanto del partido, con un remate rasante luego de un gran contraataque del equipo chileno. La ventaja la amplió la atacante de Luce Gonzalo Tapia, quien a los 18 aprovechó un pase de Vicente Pizarro para controlar con el pecho, y sacaron un remate bajo que dejó sin opciones al meta mariano de Sousa de Bolivia. Así Chile consiguió su segunda victoria consecutiva luego de haber vencido Perú por 2-1 en la primera fecha del cuadrangular, quedando en la primera posición de la tabla a la espera de lo que haga Brasil ante los incaicos. La Roja Sub-20 cerrará su participación este viernes cuando enfrenta al cuadro local. Este video es patrocinado por 1XBet, la mejor compañía de apuestas online del mundo, donde podrás apostar por tu equipo favorito de las ligas sudamericanas y europeas. También podrás apostar en una amplia variedad de los deportes más populares. Con 1XBet podrás apostar en más de 1.000 eventos deportivos cada día. Apoya el canal siguiendo el enlace en la descripción del video, y regístrate con mi código promocional SACO, y obtendrás un bono de hasta un 130%. Regístrate ya y comienza a ganar hoy mismo con la casa de apuestas más confiable, 1XBet. El fútbol chileno entra nuevamente en un camino de dudas e incertidumbre, en medio del rebrote del coronavirus y varios casos positivos arrojados por los equipos nacionales. Al momento de reanudarse el campeonato, la idea era jugar incluso con juveniles si era necesario entre posibles contagios, pero actualmente se vive una tormenta de partidos suspendidos. Es que la polémica suspensión del partido de Colo Colo contra Antofagasta por el contagio de un directivo abrió el espectro y dejó en nada las intenciones de jugar a toda costa contra la pandemia. Incluso ahora el que se suspende podría ser el mismo fútbol chileno, no solo uno o dos partidos. Según informaciones, desde el Ministerio de Salud hay voces que considera necesario pausar los campeonatos debido al alza de casos positivos. La idea que por ahora está en estudio busca suspender todos los partidos hasta fin de año, y volver a reanudar la actividad en 2021. Por otra parte, Fernando Salavarrieta con sus compañeros comentaron este tema. Escuchemos. Tú decías, tiene razón, decías Luca, la ministra. A mí me parece que sí, que en el fondo aquí se han roto los protocolos, hay cosas que se hicieron mal y bueno, y acá están pagando justos por pecadores porque al final, si es que no hay jugadores que no pueden jugar, se dijo que tenían que jugar juveniles. Entonces hay que arreglar esta cuestión porque es verdad que si se suspende el campeonato es un desastre, para todos es un desastre. Esa idea yo creo que era súper buena en la medida que partían todos de cero, ¿no? Entre comillas, todos de cero. En la medida que ya un equipo, en el caso de Colo Colo, en algún momento determinado por tener más descanso y su ubicación en la tabla de oposición hizo lo que hizo, no lo voy a volver a repetir por no ser tan latero, en la medida que otros equipos también, en el caso de Deportes Valdivia que está en la zona baja de la primera B, está mirando lo deportivo, lo de Unión Lagalera ha sido confuso hasta el día de hoy. Ha sido tremendamente confuso porque primero hubo una acusación de suplantación. De un jugador que tenía que ir, tenía que ir bianchi y fue Tudor, eso es lo que se dijo. Y después sale diciendo a los jugadores de Unión Lagalera de que la Ceremi Salud quiere figurar, quiere estar para la foto y cuando el Ceremi de Salud de la Quinta Registra, el señor Francisco Álvarez, Francisco, no sé si para ser más preciso, gracias Fernando, dijo que los propios médicos, Francisco Álvarez, el viernes pasado, habían indicado que tenían una cantidad de jugadores positivos, otros que estaban en duda y una cantidad de contagio directo. Entonces acá en verdad lo que dice la ministra Cecilia Pérez tiene toda la razón, aquí pasarse de listo puede costar lo que no quiero que pase, que el fútbol pueda suspender. Bueno, pero en lo que hablábamos antes, Celi, la Conmebol no suspende los partidos, la Conmebol separa a los contagiados, le hace test a los que no están contagiados, si son negativos pueden seguir jugando, los aíslan a los que están contagiados. Y acá debería ser lo mismo. Se suponía que el protocolo decía eso, protocolo que yo no entiendo por qué no se respetó, que si tú tenías uno, dos, claro, lo de la calera ya supera cualquier cálculo, porque si son doce, no sé cuántos de esos son jugadores, todavía no se sabe, pero si tienes dos, tres, no hay ninguna posibilidad de suspender, según el protocolo de la NFP, el protocolo que se aceptó en el argumento, como decía la ministra del doctor Yaña y del doctor Radice. No sé, yo me acuerdo hasta el día de hoy, cuando salió a hablar Radice, que dijo, ¿qué pasa si hay dos o tres en un club? Los tienen que reemplazar juveniles, pero se va a jugar. Junior jugó con diez menos. Sí. Y eso es dar ventaja deportiva, pero bueno, si las reglas están así, hay que respetarlas. Ahora lo que pasa es que se rompieron porque trató de pasarse listo Colo Colo, con todas sus letras, porque Colo Colo es el primero que trató de pasarse listo, y habrá que comprobar ahora que la calera también trató de pasarse listo cometiendo un delito, ni siquiera una choreza. Si es verdad que hubo suplantaciones o un delito dentro del fútbol y fuera del fútbol. Y no hay reacción del fútbol. Por ejemplo, Colo Colo, ¿sabe alguien si finalmente se analizó en las dos instancias si tenía que ser castigado o no? No, que en el reglamento no dice nada, no, que no sé qué. Al final, como las cosas quedan en nada, se repiten. Se repiten, se repiten. Solo sanciones económicas. Eso fue, en definitiva, sanciones económicas. Nada más. Sí, para poner todos los puntos de vista, en Calera sí había molestia, y no es un detalle, es relevante. No para la conclusión, pero sí como paso previo. Que la Seremia no informó directamente a los involucrados, ¿no? Él lo hizo público antes. La Seremia se defiende diciendo que intentaron ubicar a la gente del club el día sábado. Y estaba ocupado. Y no lo contestaron al teléfono, de lo que se supone es la sede. Pero, bueno, en el siglo XXI, si no puedes ubicar a nadie, a alguien con esta situación, además. Si los médicos del club, que ellos avisaron a la Seremia, o al Seremia, no fueron capaces de localizar también a los que habían dado positivo, poco. No, no, por eso, pero ahí tiene razón la gente de la Calera. O sea, tendrían que verlos, y si no los ubicaban, no podían hacer público esta situación. Tendrían que, porque... Sí, por ley no se puede hacer. No olvidemos que son pacientes, son contagiados. Yo escuchaba al chiquicordero decir... No, no, pero ya es delicado, porque al hacer público... Todos se asustan, obvio. De hecho, decía el chiquicordero, yo estaba fuera de casa, y me empezó a llamar mi hija, súper preocupada. Papá, ¿te pasó algo? No sé qué, porque... Eso, ahí hay un incumplimiento del protocolo de parte de la Seremia, y en eso encuentro razón a la gente de la Calera. Ahora, en todo lo otro, evidentemente, algo pasó con el protocolo que la Calera no lo hizo bien. Parece que hay irregularidades de ambos lados. Pareciera. Sí, puede ser. Pareciera. Sí, sí, yo creo que algo de eso hay también. Pero lo más relevante que tiene que ver con el fútbol es qué va a suceder con esta supuesta suplantación, y si eso ya se hacía porque había... Contagios. Contagios, y había certeza de que había contagios, o por qué se hizo, en el fondo. Es muy complejo para la Calera porque, acuérdense que es una autodenuncia del laboratorio, que dicen, nosotros supimos que había suplantación y no nos atrevimos a comunicarlo en su momento. Y ahora venimos a decir... Mal en el laboratorio. Mal en el laboratorio, pero dicen, ahora venimos a decir que efectivamente hubo suplantación. Cuando una de las partes involucradas dice eso, es súper difícil demostrar que no. Siempre es Tudor, viene Tudor, le toca Tudor, le toca Tudor, realmente viene Tudor, y no es Tudor el que viene. Esa es la apreciación que tiene el laboratorio. Cambia el apellido, siempre yo. Mientras la partida de Reinaldo Reda de la banca de la selección chilena sigue siendo una incertidumbre, en el medio nacional continúan surgiendo nombres para reemplazar al estratega colombiano ante una eventual salida de la roja. Según de conocer el mercurio, en las últimas horas apareció el nombre del técnico español Beñat San José, quien se consagró con Universidad Católica en la temporada 2018. Tras partir del cuadro cruzado, el adiestrador emigró al Al Nasser de los Emiratos Árabes Unidos, y actualmente se encuentra dirigiendo al CAS Eupen de Bélgica. El matutino además, agregó que también fue acercado a la dirigencia de la ANFP el nombre del brasileño Luis Felipe Escolari, quien a mediados de octubre asumió el desafío de dirigir a Cruzeiro, que lucha por no descender a la tercera categoría. Cabe consignar que Felipao también tomó fuerza en este 2020 para asumir en Colo-Colo tras la salida de Mario Salas, pero finalmente no se concretó. Carlos Caselli se refirió a la renuncia de Marcelo Espina como gerente deportivo de Colo-Colo, en un cargo en el que había sido duramente cuestionado en el último tiempo, debido a la crisis que vive el club que hoy aparece en la última posición de la tabla con 21 puntos a 11 fechas de concretar un descenso directo. En conversación con el programa Los Tenores de Radio ADN, el rey del metro cuadrado reveló que esta inesperada decisión de Espina de dejar la institución fue algo que alivió el camarín. Cuando los jugadores supieron que Marcelo Espina había renunciado se descomprimió el camarín. Me llamaron y hubo hasta risas en el interior. Sirvió muchísimo para descomprimir. Colo-Colo tiene que hacer lo que decía Lucho Santibáñez, hay que poner el bus en el arco, en cualquier momento hacemos un gol al frente y ya está, no le queda otra, hay que salvarse como dé lugar. Esto parte por lo futbolístico y sigue por lo mental, porque estar metido en el fondo de la tabla te lleva a que existan más lesiones, pero se lesionan porque van a entrenar y a jugar muy tensos. En vez de hacer un buen pase das uno mal y desgarras, el lugar que ocupan en la tabla no les permite desarrollar bien su juego, aseguró Carlos Caselli. Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo, también no olvides dejar tu comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita, también puedes seguirme en Facebook y Twitter. Chau. 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 Gracias por ver el video.